Solo levanta tus manos Rey de gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Sea grata a ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar tu corazón Que mi adoración Sea grata a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado sea Seas hoy Mientras te acerco A tu trono Glorificate Glorificate Rey de gloria Rey de gloria Yo me rindo Yo me rindo Rey del cielo Rey del cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Sea grata a ti Mi deseo Mi deseo Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar tu corazón Que mi adoración Que mi adoración Sea grata a ti Levanta tus manos Dile no hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Y no hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Rey de reyes, Señor de señores Enzaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate Rey de reyes, Señor de señores Enzaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate 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 Levanta con donación al rey Levanta con donación al rey Levanta con donación al rey Levanta con donación al rey